hola que tal a todos y bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les traigo una aplicación en un sitio web con el que podrán remover el fondo de todas las fotos que ustedes quieran con un simple clic así como lo escuchas simplemente con subir tu imagen y darle clic en esta aplicación este sitio web lo hará en automático quitará el fondo y este dejará un trabajo realmente muy bueno ahora verás cómo es que funciona entonces vamos a chrome a google chrome y vemos el sitio web que se llama remove bg aquí nos dice sube una imagen para eliminar el fondo entonces vamos a subir una imagen para que veas cómo es que queda el trabajo también tiene que ver mucho la resolución de tu imagen si es una imagen que está muy pixelada pues bueno será muy difícil que deje un trabajo pulcro que quede con un borde muy detallado que pueda quitar todo el fondo entonces vamos a ver vamos a cargar una imagen vamos a ver esta de popeye ya simplemente con este subir la imagen prácticamente quita el fondo des cuenta vamos a verla acá y descargamos el archivo le damos en abrir y acá el fondo se mira blanco pero está en png el el formato sería png ya simplemente para poder añadirla a tus diferentes miniaturas lo que tú desees en algún vídeo simplemente ya sin el fondo aquí estaría la imagen prácticamente sin el fondo si nos vamos si vemos la aplicación veremos la diferencia entre el fondo si te das cuenta como te digo tiene está en formato en formato png si veamos el archivo original vemos que si te das cuenta esta imagen tiene buena calidad entonces los bordes cuando vemos los bordes nos damos cuenta de que logró quitar el fondo de una manera muy buena este el fondo prácticamente no se ve si acercamos te das cuenta podemos ver que con un solo clic con solo subir la imagen prácticamente ya tenemos la imagen sin fondo y esto sería muy bueno porque por ejemplo si queremos hacer un trabajo como te digo donde tenemos que quitar el fondo a diferentes imágenes ya prácticamente simplemente con subir tu imagen a este excelente sitio web podrás hacer tu trabajo y de una manera muy sencilla también está la aplicación entonces puedes descargar la aplicación también se llama remove bg o simplemente desde chrome tú puedes subir tu imagen y hacerlo de esta manera y bueno eso sería todo muchas gracias por ver este vídeo y nos veremos un 100 en un siguiente vídeo sobre aplicaciones útiles que te ayudarán a mejorar tu teléfono y hacer de tu vida más simple muchas gracias nos veremos en el siguiente vídeo saludos y cuídate mucho